Estamos dándole seguimiento a lo convulso que está el PRI y tenemos en la línea al coordinador de los senadores priistas que estuvo también en la reunión ayer en donde se pidió la renuncia de Alejandro Arrito Moreno y este no la concedió Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador de los senadores del PRI exsecretario de Gobernación, gracias por tomar la llamada, buenas tardes Carlos, muy buenas tardes, un saludo a todos los productores ¿Se puso tensa la reunión? ¿Estuvo dura la reunión? Fue una buena reunión, aprecio cuando se puedan decir las cosas cuando se pueden señalar, no hubo insultos se puso tensa, por supuesto, en algunos momentos pero fue buena reunión, Carlos ¿Debe irse a Lito Moreno? Sí, yo fui el que se lo planteé en primer orden hubo otros que lo hicieron creo que los resultados no solamente del 21 los resultados del 22 19 gobernaturas perdidas 10 que gobernábamos, 19 que no gobernábamos muchas presidencias municipales legislaturas locales los federales este, pues dirá, es que en el 21 las circunstancias, si ya fue el 22 y bueno, esto se junta a temas de exclusión de tomar decisiones unilaterales de concentrar todas las decisiones en el comité ejecutivo lo que nos costó mucho trabajo separarnos, hacerlo a un lado para que se refineran los estados así nace el PRI de las regiones al centro y ahora se toman aquí todas las decisiones entonces, creemos que debe de ser una autorreflexión que ya hizo y que se queda pero pues yo seguir insistiendo en que es lo mejor para un PRI que quiere ir a una elección difícil que es la de Coahuila el Estado de México y un PRI que debe de presentarse en las mejores condiciones que hoy no tiene con señalamientos que tiene nuestro dirigente al margen de la ley que lo dejaron bien claro y que no avalamos y que por supuesto deben ser castigadas las que se hacen desde Campeche o desde el gobierno federal pero que tiene que salir a aclarar porque si no el desprestigio se le está dando no solamente a Alito Moreno sino al propio PRI ¡Gracias!